¿Quién? ¿Quién? ¿La Masta? ¿Quién dijo miedo? ¿You know what it, Bip? ¿Quién? ¿Quién? A.K.A.G. ¡El Chim! Pelado o bobo, no me hables de chacalería Después de 20 no se aprende la maleantería Para tener pistola hay que tener la sangre fría Y también el cora para salir de cacería El otro día me hablaron de una mercancía Un tiro fácil, uno bloque que un par se tenía Sin persas actúas y me hablan de papelería Si quieren problemas, pues no hablen que tengo la mía Si tú tienes la tuya, yo tengo la mía Si tú tienes tu tropa, yo tengo la mía Vengan como quieran, hagan lo que quieran Que nacimos listos pa' la guerra Si tú tienes la tuya, yo tengo la mía Tú tienes tu tropa, yo tengo la mía Vengan como quieran, hagan lo que quieran Que nacimos listos pa' la guerra ¿Quién? ¿Quién? Vaina fea ¿Quién dijo miedo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién? 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 ¿Quién dijo miedo? ¿Quién? ¿Quién dijo miedo? Bully, dime si tú quieres bully Tú no eres diasta, tú eres jamón y ya tulip ¿Por qué me hablas de cañón? Tú tienes armas y no tienes corazón Money, no me habla a mí de money Tú eres un piolín y yo tengo los homies Guerra, dime si tú quieres guerra Que tengo mierda y te mato como perra Ruedo montado como vietnamita Bajo perfil como terrorista Más explosivo que dinamita Y nadie para esta guerra no te capacita No jodan con nosotros que estamos de turno Matutino, bestertino y también nocturno Encima la clock por si viejo mal parado a uno Rantan de bala en fracción de segundo En vingueto mejor que tengas la tuya Y no huyas si viene patrulla Es mejor que te tumben con la tuya Antes que te duerman sin la tuya ¿Quién? 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 ¿Qui Baby it's me a.k.a. G from the just the motherfucking clan Tirana Matar, the new artist is just the clan Biggo Damasta, yo DJ Han Jose el Patron, yo Wigwa Sabes que tenemos todo el chicha Yadira Naya, to mi Khalifa What want to do pasa, what want to do pasa Yo, yo estoy veterano, my respect Todos los doy, brand new, my respect Los mandes la letra, my respect Todos los mandes en el story, my respect Los que están en la mega, my respect Los mandes en la joya, my respect Los mandes en la city, los mandes en el ton Barrio Norte, Barrio Sur Cristóbal, Castival La zona de la arambia, la feria Ja 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 you know what it be? ¡Suscríbete al canal!